... ...dramático encierro de los Miura, un corredor pamplonés de 44 años... ...he llevado dos cornadas en el tórax y su pronóstico es muy grave... ...además un colagurritano ha sufrido una peligrosa cornada en el cuello... ...otros dos corredores también han sido corneados. El paciente con las lesiones torácicas desde luego está en un pronóstico muy grave, muy grave... ...el pulmón es un órgano vital que ahora hay que esperar que nos infecte... ...y que la contusión se resuelva satisfactoriamente. Buenas noches, la mala suerte se ha cebado con dos corredores habituales... ...que se han visto sorprendidos por la fuerza de los toros... ...por suerte la vida de ambos no corre peligro, buenas noches María Cisniega. Buenas noches, Sainoa, la vida de estos dos corredores de momento no corre peligro... ...pero se encuentran ingresados en la UCI del Hospital de Navarra... ...además esta mañana se han incinerado los restos del joven Daniel Jimeno... ...que falleció el pasado viernes en el encierro... ...la alcaldesa Yolanda Barcina ha estado en el entierro del joven. Esta mañana la policía municipal retiraba los pañuelos y ramos de flores... ...que se agolpaban en el vallado donde se produjo la cornada. Se había convertido en un santuario pero también en un lugar peligroso. De nuevo Pamplona ha vuelto a recibir a sus ciudades hermanas. En esta ocasión el Palacio del Condestable ha sido el lugar elegido... ...para intercambiar impresiones con los representantes de Bayona, Yamaguchi... ...Paderborn y la Pamplona de Colombia. Cada día desde las nueve y media de la mañana cientos de niños, padres y carritos... ...rodean a la comparsa de gigantes y cabezudos. Es una de las imágenes que identifican a Pamplona con sus fiestas. Y hoy veremos cómo se preparan cada noche los participantes... ...del concurso internacional de fuegos artificiales de la Ciudadela. Nada puede fallar y todo tiene que estar listo para que a las once de la noche... ...miles de personas disfruten del espectáculo. La tranquilidad se ha instalado en la ciudad después del ajetreado fin de semana. Miles de visitantes se han llenado todos los rincones de la ciudad... ...por lo que ahora la fiesta pasa a ser para los de casa. Los Miura han cortado su tradición de nobleza... ...y se han convertido esta mañana en unos sanguinarios. 12 de julio, Canal 6 Noticias, bienvenidos. Hoy hemos vivido el encierro más largo y peligroso de estos sanfermines... ...con momentos que nos han sobrecogido a todos. Uno de los toros de la ganadería Miura, ermitaño... ...ha protagonizado momentos dramáticos a la entrada del callejón... ...donde se ha encelado con un mozo al que ha embestido en múltiples momentos. La carrera de esta mañana ha durado cinco minutos... ...y ha dejado cuatro heridos por hasta. Los Miura no han cumplido con el pronóstico de encierro tranquilo. Tras el lanzamiento del cohete a las ocho en punto de la mañana... ...los Miuras han abandonado los corrales de Santo Domingo, hermanados... ...y con tres mansos en cabeza. Y así han hecho los primeros metros del encierro... ...hasta hacer el primer contacto con los mozos, eso sí, sin problemas. Todavía agrupada, aunque con uno de los astados algo rezagado... ...han cruzado la plaza del ayuntamiento... ...sin prestar prácticamente atención a los corredores... ...como suele ser habitual en esta ganadería. Ya en la calle Mercaderes todo ha cambiado... ...donde uno de los astados ha empitonado a un mozo en el cuello... ...ha resbalado y caído al suelo. Y en la curva de acceso a la calle Stafeta... ...el choque de uno de los toros contra el vallado... ...ha provocado la caída de toda la manada. A partir de este punto no sólo la manada se ha roto definitivamente... ...sino que Hermitaño, de 575 kilos... ...se ha despistado y ha hecho ya el resto de la carrera en solitario... ...creando numerosos incidentes. En Stafeta ha tenido a su merced a un mozo que ha quedado en el suelo... ...y al que han vestido en varias ocasiones. Mientras tanto, tres de sus hermanos recorrían la calle Stafeta... ...con cuatro cabestros, seguidos a unos metros de otros dos viuras. De la misma forma, el grueso de la manada... ...seguido por los tramos de Telefónica y el Callejón... ...hasta entrar en la plaza y los chiqueros. Mientras, Hermitaño, rezagado, daba lugar a momentos dramáticos... ...al girarse en varias ocasiones y arremeter contra los mozos... ...que se esforzaban en citar al Estado para conducirlo hacia la plaza. Los momentos de mayor tensión se han producido en los tramos de Telefónica... ...y la entrada al Callejón, donde ni pastores ni corredores... ...han podido evitar que Hermitaño se lanzara en repetidas ocasiones... ...contra el vallado y contra los mozos. El peor parado ha sido un corredor con el que el Estado... ...se ha cebado durante unos momentos dramáticos... ...y al que ha corneado, le ha volteado en el aire... ...después de levantarlo del suelo con los cuernos... ...e incluso ha conseguido llevárselo hacia atrás varios metros... ...hasta que otros corredores han conseguido retirarlo a rastras. ...mozos y pastores han logrado finalmente con gran esfuerzo... ...que Hermitaño entrara en la arena donde una pareja de dobladores... ...lo han llevado a chiqueros. Dos de los corneados se encuentran en estado muy grave... ...y hospitalizados en la UCI. El corneado en el Callejón es un pamplonés de 44 años... ...que ha sufrido dos cornadas, una de ellas en el tórax. Otro corredor ha sido alcanzado en el cuello... ...y también ha sido operado de urgencia. Se trata de una persona de calahorra de 56 años... ...además hay dos jóvenes con una cornada en el muslo. El primer paciente que era una herida por hasta de toro en tórax... ...ha finalizado ya la intervención quirúrgica... ...y pasará a la UCI del Hospital de Navarra... ...con lo cual ha terminado la intervención. El otro paciente muy grave que era esa persona... ...con una herida por hasta de toro en cuello. El paciente con las lesiones torácicas... ...desde luego está en un pronóstico muy grave, muy grave. El pulmón es un órgano vital que ahora hay que esperar... ...que no se infecte y que la contusión se resuelva satisfactoriamente. Las heridas afortunadamente no han interesado estructuras vitales... ...en este momento, pero hay que ver cómo evoluciona... ...que no se infecte, ver que no haya complicaciones... ...con el tema de la traqueostomía. Si todo va bien, en 10 o 15 días puede estar bien. El punto del vallado donde falleció Daniel Jimeno... ...se convirtió ayer en un improvisado santuario... ...donde decenas de mozos depositaban sus pañuelos en la valla. Pues bien, esta mañana, minutos antes del encierro... ...agentes de la policía municipal se han visto obligados... ...a retirar los numerosos pañuelos que había anudados... ...por motivos de seguridad. Daniel Jimeno ha sido incinerado esta mañana... ...en el cementerio de Alcalá... ...a donde ha acudido la alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina. Los familiares le han trasladado que cuide de la fiesta. Muchos de los corredores del encierro vienen a Pamplona... ...exclusivamente para correr delante de los toros. Recorren muchos kilómetros para participar... ...en los encierros más famosos del mundo... ...pero hoy hemos querido saber... ...que conocen de nuestra fiesta, además del encierro. Muchos de los corredores que realizan los encierros de San Fermín... ...vienen desde fuera de Navarra... ...para correr delante de los toros. Se les suele reconocer por las camisetas que llevan... ...para ser distinguidos, vienen de todos los puntos de España... ...aunque destacan los procedentes de la comunidad valenciana. ¿De dónde sois? De Castellón. De Castellón, ¿y venís todos los años? ¿Es la primera vez? No, no, no he venido. De Castellón. De Castellón. De Guadalajara. De Castellón. Muchos aprovechan para pasar unos días en Pamplona... ...aunque algunos vienen, corren y se van en el propio día... ...son los corredores de las provincias más cercanas a Navarra. La Espeitia, el país de Guipúzcoa. Venimos a correr y nos vamos ya. Yo de Alaba. Voy y vengo, estoy a 35 minutos más o menos. Y al faro de La Rioja. Y al faro de La Rioja. ¿Y vienes a correr los encierros habitualmente? Todos los días, todos los días. Me cojo vacaciones expresamente para venir. Casi todos conocen a la perfección el encierro... ...pero si se les pregunta por el resto de la fiesta... ...las respuestas son como sus camisetas, de todos los colores. He bajado como por ahí el fin de semana, aunque no puedo... ...pero vamos, el fin de semana encierro y vale. Solamente correr. Solamente correr. Solamente correr. Yo particularmente subo al encierro, la fiesta es inevitable... ...porque está en todos lados. Llevo con este año subiendo 29 años a Pamplona. Pues los bares, los pinchos y poca cosa más. San Fermín también es gigante, escabezudos, fuegos artificiales... ...bailes, procesión y una infinidad de cosas más... ...pero está claro que el protagonismo y atención de los visitantes... ...de estas fiestas se lo llevan de calle y nunca mejor dicho... ...los toros en el encierro. Como suele ser tradicional, con los encierros del fin de semana... ...llega la masificación. Este domingo no ha sido una excepción. Eso sí, no se ha notado como los primeros días... ...la presencia de gente en las aceras de las calles. La ganadería elegida tradicionalmente es la de Miura... ...porque suelen ser calificados de nobles. Hoy no ha sido así. Por lo demás, parece que no hay novedades en el estado de salud... ...de nombre de 42 años y nacionalidad francesa... ...que ayer por la tarde se caía en los fosos de la Taconera... ...y permanece ingresado en estado grave en la UCI del Hospital de Navarra. El accidente se producía hacia las 7 y media de la tarde... ...cuando al tratar de sentarse en una barandilla... ...perdía el equilibrio y caía al foso desde una altura de unos 4 metros. Hasta el lugar del accidente acudieron una ambulancia medicalizada... ...y efectivos de bomberos... ...así como agentes de la Policía Municipal de Pamplona... ...y del Cuerpo Nacional de Policía. Está en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Navarra... ...y sus situaciones dentro de que está muy grave, estable. La alcaldesa ha recibido a varios representantes de las ciudades... ...hermanadas Bayona y Pamplona de Colombia... ...en el Palacio del Condestable... ...que el Ayuntamiento ha querido compartir la alegría por las fiestas... ...con todos aquellos que visitan la ciudad... ...sin duda que el día que más extranjeros nos visita... ...es precisamente en sábado y domingo. Martina ha destacado que Pamplona es una ciudad... ...con raíces y tradiciones, pero abierta... ...que siempre quiere seguir aprendiendo... ...en este sentido ha recordado que Pamplona además... ...está hermanada con Yamaguchi y Padeborn. El fin de semana está a punto de terminar... ...y con él se acaban las fiestas para muchos... ...ahora lo que toca es volver a casa... ...en tren, en coche o en autobús... ...la estación de autobuses de Pamplona presentaba... ...hoy este aspecto... ...visitantes de todos los lugares de España y del mundo... ...que se van con una experiencia única... ...y con mucho cansancio también... ...por ello la estación también es el lugar perfecto... ...para descansar... ...un poco antes de salir hacia sus casas. Con el fin de semana las visitas a nuestra ciudad se disparaban... ...nuestras calles, bares y terrazas... ...se han llenado hasta la bandera... ...y salir de noche se convertía en una verdadera odisea... ...eso sí, una odisea en la que miles de personas... ...se lo han pasado en grande. Las calles de Pamplona están abarrotadas... ...en los bares no cabe ni un alfiler... ...hasta aquí podríamos estar hablando de cualquier noche sanferminera... ...pero esta no es una noche cualquiera... ...es sábado en San Fermines. Algunos tienen un plan más tranquilo... ...y viven la fiesta desde las muchas terrazas de Pamplona... ...otros ni piensan sentarse en toda la noche... ...y ya tienen muy claro qué es lo que van a hacer. En plan beber, beber y beber... ...y ponernos más cartazos que ninguno... ...y punto. Pues ahora nos vamos a la Cuesta del Abril... ...y después cuando cierren nos iremos a... ...a San Nicolás. Bueno, ¿a qué hora acabará la noche entre unas y otras? Después del encierro... ...iremos a ver el encierro a algún bar... ...y después... ...a la cama. Separados, ¿eh? Juntos no. Separados. Venimos de Bilbao y con ganas de fiesta... ...han dicho que los San Fermines son buenos... ...y vamos a ver si es verdad. Desde música en la calle... ...hasta disfraces de todo tipo... ...miles de personas se han lanzado... ...al casco viejo de Pamplona. Todo puede pasar en una noche así... ...hasta acabar comiendo lo que no se debería. Bueno, lo primero que vamos a hacer... ...es tomarnos unos litros en la plaza del ayuntamiento... ...aparte... ...eh... ...aparte... ...eh... ...ya llevamos calentando durante toda la tarde... ...llevamos tres días aquí sin parar. No puede faltar un rato para hacer nuevos amigos... ...y quién sabe si algo más. ¿De dónde eres? Yo gallego, de Orense. ¿Y tú? De Badajoz. ¿Y qué ha pasado esto San Fermines? Nada, nos acabamos de conocer... ...y más o menos enamorarnos. Qué bonito, de aquí a una boda. Pero amo, que fue desde el primer día San Fermín. Las calles siguen llenándose... ...y la afluencia de personas no parece terminar... ...la fiesta ya se ha disparado... ...y para muchos... ...no acabará hasta bien entrada la mañana. Y para los más pequeños... ...la jornada sanferminera... ...no comienza a las ocho con el encierro... ...su día comienza a las nueve y media... ...en la estación de autobuses... ...desde allí... ...la comparsa de gigantes y cabezudos... ...recorre las calles más céntricas de la ciudad... ...es su acto preferido, el más especial... ...y que hoy hemos querido vivir con ellos. La expectación es máxima... ...todos esperan ansiosos... ...y de repente... ...los tambores empiezan a sonar. Para ellos, este es el verdadero centro de las fiestas... ...sus particulares encierros no son peligrosos... ...y el único riesgo que corren es este. Los sustos se cambian por la música... ...y las carreras por los bailes... ...eso sí, el cansancio es el mismo... ...y la preparación mucha. Pues solemos ensayar desde Semana Santa hasta San Fermines... ...un par de días a la semana... ...para preparar un poco los bailes y esas cosas. Mucho trabajo y entrenamiento... ...por eso, ya hay algunos que se van preparando... ...a pesar de que todavía son pequeños. ¿Te gustaría tocar algún día a ti con los gigantes? Sí. ¿Y ensayas mucho en casa o no? Sí. ¿Te suele entrar mucho a verlos? Sí. ¿Cuál te gusta, cuál te gusta? De Pamplona. Como son tan altos y no pegan... ...pues como los otros que habían pasado antes... ...me gustan más. El camino es largo, pero los padres resisten encantados... ...con la única recompensa de sentir la ilusión de sus hijos. Calor y afición por las vacas se han unido esta mañana... ...en la Plaza de Toros de Pamplona... ...para presenciar el concurso de anillas... ...un espectáculo que se ha convertido ya... ...en un habitual de los Sanfermines... ...y que cada año atrae a numerosos espectadores... ...que disfrutan con la pericia... ...de los mejores recortadores de España. Se juegan el tipo delante de las astas... ...pero sin la ayuda del capote o la verónica... ...trabajan sólo con su propia velocidad... ...y su pericia ante las reses... ...y cada año encandilan... ...a los cientos de aficionados que se acercan... ...hasta la Plaza de Toros de Pamplona... ...para presenciar el concurso de anillas. Son los recortadores, anónimos y valientes... ...que esta mañana han conseguido casi lleno... ...en el coso Pamplones... ...en uno de los concursos... ...más importantes de España. Pues el de Pamplona es uno de los mejores de España... ...el que se considera... ...el más fuerte de todos es el de Pilar... ...porque ahí te considera el campeón de España... ...pero este está en uno de los mayores también. Pero además de los recortadores y las vacas... ...hoy el protagonismo... ...se lo ha llevado también el calor... ...que no ha impedido sin embargo... ...que muchos se acercaran hasta aquí... ...para disfrutar de una mañana taurina. Entre el público, muchos aficionados y entendidos... ...entre los que había, como siempre, opiniones para todo. Dando una vueltica, sí. Bueno, no sé si soléis venir... ...¿qué os está pareciendo el concurso? Pues interesante, está muy bonito... ...y desde luego pues la Casta Navarra va para adelante. No, todavía no ha habido mucha calidad... ...pero vamos, yo creo que saldrá alguna... ...vaquilla y algún recortador que nos haga... ...la fiesta un poco más amena. Venimos con ganas, pero al final... ...volvemos a casa decepcionados... ...nunca se va a parecer al de Zaragoza. Me parece estupendo, están actuando bastante bien... ...a esta pareja se les ha escapado un poco la vaca... ...porque ha sido la mejor... ...y no han metido ninguna anilla... ...y ha sido la que más ha servido hasta ahora. Ya sea por afición o por curiosidad... ...lo que está claro es que todos han disfrutado... ...con el desparpajo y habilidad de estos chavales... ...que un año más han hecho con sus recortes y quiebros... ...las delicias de todos los presentes. El diestro José Miguel Pérez José Lillo... ...cortó la única oreja del festejo celebrado ayer en Pamplona... ...pero perdió las dos del sexto... ...tras pinchar con la espada una importante y valiente faena. Los toros de Dolores Aguirre estuvieron bien presentados... ...aunque con desigualdades serios y bien armados... ...algunos toros apuntaron cosas buenas en los comienzos de faena... ...sobre todo el sexto, el mejor con diferencia. A las doce del mediodía los hermanos Sanoz... ...han presentado en el paseo de Sarasate... ...su repertorio dentro del programa habitual de Jotas... ...que ofrece el Ayuntamiento de Pamplona en este escenario... ...durante las fiestas de San Fermín. Los hermanos Sanoz nacieron en Milagro... ...pero se trasladaron a Madrid para estudiar música y canto... ...en esa ciudad participaron en diversos programas... ...y concursos de radio y televisión... ...gracias a distintos premios llegaron a actuar durante 90 días... ...en el Coliseum II Regrius de Lisboa... ...y a recorrer varios países europeos... ...como Alemania, Holanda o Suiza... ...han grabado más de 40 LP... ...y su repertorio además de Jotas... ...incluyen otras melodías como mexicanas... ...o canciones sudamericanas. Señoras y señoritas, no os pongáis celosos... ...porque yo la canto en el nombre. Y en deportes, Egoi Martínez abandona las etapas de los Pirineos... ...luciendo el mayor del líder de la montaña... ...el navarro de Euskaltel, Euskadi... ...estuvo muy combativo durante las tres etapas pirenaicas... ...ha puntuado en los saltos de Aspen y el Tourmalet... ...gracias a la presencia de Egoi en múltiples escapadas... ...este ha podido puntuar en los puertos más difíciles... ...ahora le esperan unas etapas para lucir el mayor de puntos rojos... ...ya que llegan varias etapas tranquilas. Y Jorge Nagore ha vencido en el campeonato navarro... ...del 4 y medio que organiza la empresa Frontis... ...el de Irurzún ha vencido a Anchía por 22 a 16... ...en un encuentro muy emocionante y bien llevado por Nagore... ...los dos pelotaris han demostrado el porqué de su liderazgo... ...en el ranking de la empresa navarra... ...además para Nagore supone recuperar una chapela... ...que ya se ha calado en otras ocasiones... ...pero que el año pasado no pudo al ser su campeón. Y como cada día decenas de curiosos y de aficionados... ...han acercado hasta la Plaza de los Fueros... ...para ver el deporte rural... ...todo una tradición en nuestras fiestas... ...hoy el protagonista además de los participantes... ...ha sido sin dudarlo el calor... ...que no ha impedido que los presentes... ...hoy han podido disfrutar como cada mañana... ...de este espectáculo rural... ...algunos ni siquiera saben exactamente... ...qué es lo que están viendo... ...pero sin embargo la mayoría... ...son asiduos diariamente y siguen el R-Qirolac... ...han sido muchas las exhibiciones y campeonatos... ...que se han realizado ya durante todos estos días. Un objetivo... ...una visión... ...y un equipo para hacerlos realidad. Iberdrola, una manera de hacer las cosas. Ya lo avisábamos ayer... ...los termómetros se han disparado en toda Navarra... ...alcanzando ya a estas horas temperaturas... ...de más de 30 grados... ...una situación que se espera... ...que permanezca por lo menos hasta el martes. En el tercio norte de la península... ...se esperan cielos muy nubosos... ...con lluvias débiles... ...sobre todo en la primera parte del día... ...y con probabilidad de tormenta por la tarde. Predominio de cielo poco nuboso... ...con nubosidad de evolución... ...en zonas montañosas de la mitad este peninsular... ...y en el sistema central. En el resto del país se esperan cielos poco nubosos. Ya en Navarra mañana lunes... ...en el tercio norte se esperan intervalos nubosos... ...donde se prevén chubascos débiles... ...acompañados de tormenta. En el este y sur los cielos sin embargo... ...estarán poco nubosos o despejados. En el oeste y centro el cielo estará cubierto... ...con probabilidad de lluvias débiles y dispersas... ...que podrían convertirse en tormenta por la tarde. Las temperaturas seguirán sin grandes cambios... ...o en ligero ascenso... ...y los vientos serán durante la mañana flojos y variables... ...girando en el transcurso de la tarde... ...a componente norte moderado. Ingeniería. Dícese del conjunto de conocimientos y técnicas... ...para resolver problemas que afectan a la humanidad. Ingenio para un mundo mejor. Iberdrola. Una de las citas ineludibles en los San Fermines... ...es sin duda, los fuegos artificiales... ...un espectáculo que cada noche... ...encandila grandes y pequeños... ...y que sin duda, requiere una enorme labor de diseño... ...montaje y precisión. Nosotros nos hemos sumergido en el corazón de la ciudadela... ...y hemos acompañado a la pirotecnia ostense... ...en su labor de montaje. Kilos de dinamita, un minucioso montaje... ...y unas cuantas horas de trabajo... ...son los ingredientes necesarios... ...para que los fuegos artificiales... ...que cada noche deslumbran el cielo de Pamplona... ...durante los San Fermines... ...puedan estar perfectos... ...y es que todo está minuciosamente pensado... ...porque cada detalle es importante. Lo primero es ordenar un poco... ...toda la herramienta... ...saber cómo se va a montar... ...dónde va a ir cada cosa... ...y una vez que se sabe un poco tener el croquis... ...pues empezar a montar todo... ...y repartiendo toda la herramienta... ...todos los cañones... ...todos los sacos y sujetando todo... ...y una vez que está todo montado... ...ví ir llenándolo con los fuegos artificiales... ...y ya por último... ...que es lo último que se hace... ...pues conectar todas las líneas eléctricas. Los fuegos terrestres en un lado de la ciudadela... ...los aéreos en otro... ...los suaves al principio... ...y la traca final colocada al fondo... ...son muchos y de muy diversos tamaños... ...colores y formas... ...pero según nos cuenta César... ...los más difíciles de conseguir... ...son las figuras. ...cualquier figura... ...cualquier figura... ...porque depende de la suerte... ...de que te salga bien o... ...o no te salga bien... ...es decir un círculo... ...si no te abre bien las bolas... ...no te abre bien la carcasa... ...y no te mandan las bolas de color... ...a cada sitio igual... ...pues te queda en vez de un círculo... ...te puede quedar pues... ...yo que sé... ...un pepino o todo abollado. Se va acercando la hora... ...y el trabajo previo está prácticamente concluido... ...ahora solo queda esperar a las 11 de la noche... ...para mirar al cielo y disfrutar... ...porque sea cual sea la valoración del jurado... ...al final lo que importa es hacer disfrutar a la gente... ...con un trabajo bien hecho. La casa pirotécnica Morsani... ...volvió por segunda vez a Pamplona... ...y lo hizo igual que en su debut... ...en los San Fermines del año pasado... ...con ganas de sorprender... ...esta noche le toca el turno... ...a la pirotecnia valenciana... ...Pirofantasía Carlos Caballer... ...que además va a competir... ...con la pirotecnia de su hermano... ...que está programada para el día 14. Las fiestas a las que le quedan ya dos días... ...se quedan para los de casa y no a... ...así es María, y todo ya lo saben... ...se lo vamos a seguir contando... ...aquí en Canal 6... ...en nuestra programación especial... ...de fiestas, gracias por acompañarnos... ...cada noche, hasta mañana. ¡Hasta mañana! ¡Suscríbete al canal!